Seguimos, 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 ánimo! Ya lo saben, siguen más ratito, más ratito la cinta es el caballo blanco, de White House Night Club, ánimo! Ya lo saben, en la compra de puertas o servicios no viene de cara de cero, el 10 por 5, emocional a la de huevos, ánimo! El fiscal general del estado de Veracruz Jorge Winkler y el gobernador de esa entidad Cuitláhuac García, no se ponen de acuerdo. Para el fiscal Jorge Winkler el ataque al bar caballo blanco en Coatzacoalcos, fue perpetrado por integrante de los grupos delictivos de los Zetas, y el cártel Jalisco Nueva Generación. No descartó que se trate de una pugna entre estos dos grupos criminales, por el llamado cobro de piso, e incluso un acto de venganza. El fiscal afirmó que hasta el momento se tiene información de que fueron cuatro las personas que participaron en este ataque, que ha dejado hasta el momento 29 personas muertas. Sí, ya hay una línea de investigación más clara, bueno, son dos que se están investigando de la mano con la federación, y esperemos ver resultados a la brevedad para que no haya impunidad. Las líneas básicamente se trata de establecer si hubo ahí un intento de pobre piso que derivó en la venganza para quemar este local, o la pugna entre los grupos delincuenciales que operan en la zona, que son dos, básicamente los Zetas y el cártel de Jalisco. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, responsabilizó al fiscal Jorge Winkler Ortiz de encubrir a la delincuencia organizada. Esta tragedia la ocasionó el grupo Jalisco Nueva Generación, que es el cártel favorito del fiscal de aquí del estado de Veracruz. Y nosotros sí queremos una investigación muy seria, afirmó el secretario de Seguridad Pública del estado. Esta tragedia la ocasionó el grupo de Nueva Generación, que es el cártel favorito del fiscal de aquí del estado de Veracruz. Nosotros tenemos una versión de que entraron, dispararon, y después al salir vaciaron gasolina. Pero claro que todo eso ya la Fiscalía General de la República lo puede constatar. Pero nosotros, esa es la información que tenemos. El incendio provocado en el bar El Caballo Blanco ha dejado 29 muertos, entre ellos dos extranjeros, bailarinas, meseros y asistentes al lugar. Una de las víctimas fue Eric Enríquez, conocido como DJ Bengala, quien se encargaba de ambientar el lugar. También se reporta la muerte de dos extranjeros, originarios de Filipinas, quienes fueron identificados como Brian Barrón, de 25 años, y Nathaniel Alindan, de 33 años. Ambos eran marineros en un barco comercial, por lo que habían llegado al puerto de Coatzacoalcos el lunes pasado. Formaban parte de la tripulación de la embarcación que atracó en la terminal marítima de Pajaritos, procedente de Houston. El capitán del barco filipino Caribe Lisa, quien tenía previsto zarpar el miércoles rumbo a Estados Unidos, acudió al Centro Integral de Justicia para identificar los cuerpos. Según dijo el gobernador de Veracruz, Huitlávac García, sujetos armados cerraron la puerta de atrás de salida de emergencia, y pusieron cantimploras con gasolina que incendiaron y provocaron una explosión en el lugar. Las personas fallecidas murieron por sofocación, luego de que el grupo delictivo provocara un incendio al interior del lugar y cerrara las salidas, indicó el gobernador. Gracias por ver el video.